Bueno, para Guatemala también pasan cosas positivas, sí, especialmente cuando tenemos que tocar el tema de los deportes. La participación destacada, exitosa de nuestro país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz. Bueno, realmente vislumbra un panorama positivo, dirían algunos, para el deporte guatemalteco. Pero para hablar sobre la participación muy destacada de nuestros deportistas en Veracruz, esta mañana nosotros tenemos aquí a nuestro invitado especial, el doctor Francisco Aguilar, sí, analista y experto en el tema de los deportes. Francisco, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Un gusto para mí, María René, estar acá con ustedes y por supuesto hablar de deporte, que nos emociona tanto y en Deporte B siempre lo hacemos. Exactamente, es algo que les apasiona y por eso dijimos, bueno, tenemos que tener aquí al doctor para que hablemos de la participación de nuestros atletas en Veracruz. Nos fuimos muy positivos y ¿cómo ven ustedes entonces ya el desempeño y el regreso de nuestros atletas? Digamos que el deporte, lo lindo de eso es que independientemente que uno sea positivo, negativo, neutro, como quiera ser, o imparcial, como debemos de ser los periodistas, la actuación general tiene que compararse con actuaciones previas. Ya son 22 ediciones de los Juegos, Guatemala ha estado en todas las ediciones de Juegos Centroamericanos y del Caribe, de hecho fue fundador junto a México y Cuba en 1926, entonces se puede hacer un mapeo desde el inicio hasta este momento, 2014, ya es casi 90 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Guatemala con participación de Cuba, que Cuba ganó los Juegos por 8 medallas de oro en México, y eso que desertando atletas cubanos de la delegación, atletas que iban para medalla de oro. Pero Guatemala tiene 15 medallas de oro, que supera al previo con participación de Cuba, que era en 1950, cuando Guatemala tuvo 9 medallas de oro y los Juegos fueron acá, Juegos que fueron los que hicieron la gran infraestructura, que es el soporte del deporte guatemalteco. Entonces, realmente fue satisfactorio en el sentido de que en Mayagüez, sin Cuba, 4 años antes, habían sido 14 medallas de oro. Esta vez con Cuba y México jugando en casa, que es un factor determinante, 15 medallas de oro, me parece una buena actuación general. Creemos que sí, aparte son 77 medallas en total que trajimos a casa, aparte de esas 15 de oro, tenemos 19 de plata y 43 de bronce. Sí, una participación destacada, séptimo en el medallero que dio Guatemala. Sí, casi, por una medalla de oro, y José Amado García el domingo que se corrió el maratón, él había ganado 4 años antes en Mayagüez, terminó segundo. Segundo, si esa medalla habría sido de oro, entonces Guatemala llegaba a 16, pero sobre todo pasaba a Puerto Rico. En la historia, desde que Puerto Rico compite, que compitió por primera vez en La Habana en 1930, nunca le hemos ganado a Puerto Rico. Entonces, ese era un hito de la historia, el ganarle a Puerto Rico. Desafortunadamente no se le pudo ganar, se quedó con la misma cantidad de medallas de oro, pero Puerto Rico tuvo más medallas de plata y ese es el siguiente paso en el medallero. En general, en total, fue muy parejo con República Dominicana y Puerto Rico, que son el nivel nuestro. Porque aquí es donde hablamos de niveles. El nivel superior en el área es Cuba y México, esos son los uno y dos. El siguiente es Colombia y Venezuela, terceros y cuartos. Nosotros estamos peleando con República Dominicana y Puerto Rico. Realidades muy parecidas, no en el deporte profesional. El deporte profesional dominicano y puertorriqueño es muy superior al guatemalteco. Y eso es lo que debería buscar, al final de cuentas, Guatemala, un deporte profesional más desarrollado. Pero, otra cosa importante es que siempre hay que comparar con el resto de Centroamérica. ¿Por qué? Porque el presupuesto del Estado que se le da al deporte es más grande que toda Centroamérica Junta. Entonces, al ser más grande, hay una obligación casi implícita que debemos tener más medallas que toda Centroamérica Junta. Y en este caso se cumplió. Sí lo logramos. Tanto en medallas de oro como en total de medallas. Toda Centroamérica Junta no llegó a las 70 medallas y en medallas de oro tampoco llegaron a las 15 de oro que tiene Guatemala. Entonces, es una actuación que demuestra que se puede seguir haciendo más, que se tiene que seguir invirtiendo mejor y que ojalá en algún momento eso redunde en mayores satisfacciones para el pueblo guatemalteco. Pero sobre todo también que más gente guatemalteca pueda hacer deporte. La finalidad es que más gente guatemalteca pueda hacer deporte y que haga deporte federado. Porque muchos dicen, ah, no, yo juego en mi casa ajedrez o yo juego en mi colonia badminton o yo hago karate en mi gimnasio. Pero realmente lo que muestra qué tan competitivo es uno es entrar a las federaciones, ser de los mejores en las mismas, competir después en Juegos Centroamericanos, que el año pasado se ganó en San José, y después mostrarlo en el área. Vienen el próximo año los Juegos Panamericanos en Toronto, van a ser en julio. Bueno, esperamos que la delegación guatemalteca tenga una buena actuación. Tiene que superar la mejor actuación previa, que son siete medallas de oro en Guadalajara, que fue muy bueno. Veremos si lo hace. En Panamericanos nosotros estamos entre la posición 10 y la posición 12. Por ahí es donde nos movemos. Veremos si estamos ahí. Se vaticina bien para Guatemala, creo yo, con lo que hemos visto ahora. Hablemos de los destacados de los Juegos de Veracruz. Porque, bueno, escuchamos nombres muy conocidos, Eric Barrondo, Mirna Ortiz, que ganaron en sus categorías también en badminton, nos fue excelentemente bien. Equitación también, o sea, veamos esos deportes que están destacando también en nuestro país. Sí, por ejemplo, en pantalla está Jorge Vega, una medalla de oro extraordinaria en ejercicios de piso, manos libres, buenísimo. Jorge había sido destacado en San José, pero no tanto porque el Tico Tarik Soto había ganado más medallas de oro que él. Sin embargo, ese momento en que sube Jorge al podio, a lo más alto, es histórico. Desde 1926, que compite Guatemala, y específicamente en gimnasia, que empieza a partir de 1930 en La Habana, nunca había subido al máximo del podio Guatemala. Y Jorge, en este momento que estamos viendo, lo hace un momento y un instante muy emocionante. Su entrenador es guatemalteco, el señor Samayoa, Estuardo Samayoa, muy bien por ellos, por los dos, la pareja. Creímos que Ana Sofía Gómez era la que iba a ganar oro, pero no, Ana Sofía había ganado oro panamericano y también plata en Panamericano, pero no lo hizo en Centroamericanos y el Caribe. Hay una competencia importante, y aquí estamos viendo a Kevin Cordón en la final, frente a Osleni Guerrero. Aquí también en parejas, el badminton hizo tres de oro, el caso es de que Kevin estuvo en todas las de oro, y logró siete medallas de oro en su historia de Centroamericanos y el Caribe, es el máximo de la historia para Guatemala. Es también indiscutiblemente de los destacados, badminton se trajo muchas medallas. Las mujeres seguimos sin tener en femenino una figura como Kevin, porque de esa manera se multiplicaría el éxito del badminton. Sin embargo, hay disciplinas donde las mujeres son las que mandan. Por ejemplo, en ecuestres una vez más hubo una excelente actuación, Stephanie Brown en la prueba completa fue la ganadora, y Guatemala hizo un histórico también 1-2-3. En ninguna prueba, desde 1926 se había hecho 1-2-3. Sin embargo, por reglas de Odecave, que no se pueden dar al mismo país oro, plata y bronce, no se le dio a Guatemala oro, plata y bronce, pero había ganado oro, plata y bronce, y fue extraordinario la prueba completa por equipos. Los momentos, la verdad es que son muy emocionantes, altamente satisfactorios, lo vive la delegación, lo vive toda Guatemala cuando mira que está ganando un guatemalteco. Por supuesto que estamos lejos y vemos que son 15 medallas de oro y son más de 100 las que logran los cubanos y los mexicanos. Sin embargo, hay grados y sobre todo la estructura social es muy importante en este caso, y hay momentos dramáticos también como este de Kevin Cordón celebrando su título individual indiscutiblemente, o en ese momento, sobre todo, que se toca la rodilla izquierda porque había tenido una lesión de rodilla que no le permitían algún instante participar y las lágrimas en los ojos y abrazándose con Chema Solís, son muchos instantes intensos. En este caso también es muy paradigmático decirle que es un zacapaneco el jugador y un retalteco el entrenador, es decir, la descentralización del deporte también es importante. Y este es el caso que nos lo pueden mostrar. Aquí está Stephanie Brand, excelente Stephanie, es una atleta juvenil que recientemente estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud, gana medalla de oro y esa prueba completa es toda Guatemala. Es una situación sensacional. En tiro con armas de caza, ganaron en todas las disciplinas, ganaron oro en esquita, en el individual Rodrigo Sacrisson, la familia Broll, porque prácticamente es la familia Broll, Dani, Gerber, Jean Pierre, antes había padre e hijo, ahora son hermanos y primos, porque el papá de Dani, que fue medallista panamericano en San Juan 79, y el papá de los otros tres Broll, que es Don Fernando, que en paz descanse, fueron los que pusieron la semilla y ahorita se está recolectando. Bueno Francisco, nosotros queríamos precisamente destacar estos momentos que enorgullecen a Guatemala, porque en medio de todo lo que pasa en nuestro país, lo que estamos escuchando del presupuesto, de la corrupción y demás, yo creo que son estos momentos también que tenemos que tomar, destacar y reflexionar, porque Guatemala está haciendo algo bueno, está haciendo algo bueno en el deporte. Son momentos de respiro y ojalá que estos muchachos sigan subiendo. Cuando usted mencionaba lo de Erick Barrondo y Mirno Ortiz, Erick es indiscutiblemente un monstruo, por eso ganó medalla de plata en Londres 2012, infortunadamente lo sacaron en la prueba de 20 kilómetros marcha, la prueba de marcha es una prueba muy subjetiva, pero él lo mostró en la prueba de 50, le sacó más de 4 minutos al segundo, más de 3 minutos al segundo, impuso récord por más de 6 minutos, entonces es un monstruo de la marcha que esperamos que siga durante todos estos ciclos olímpicos que vienen mostrándolo a través de esa historia deportiva y que eso es lo que tienen que hacer, fueron centroamericanos el año pasado, ahora Veracruz, centroamericanos y el Caribe, el otro año Toronto, panamericanos y el próximo 2016 Rioja Negro Olímpicos, entonces ahí es donde tienen que mostrar dónde es que llega a su nivel. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hola, soy Héctor Morales, te invito a que en estas fiestas de fin de año vivas la vida de manera alegre, que puedas conducir tu vehículo con precaución y que llegues a tu destino, que puedas disfrutar de la familia, de estar con los amigos, con paz y seguridad, para eso es importante que tengas responsabilidad al volante, tienes que estar siempre concentrado en el punto a donde vas dirigiéndote y recuerda, cero alcohol, cero alta velocidad va a dar paz y seguridad a los tuyos y lo más importante es que este mensaje lo difundas con tus amigos, no te subas a un vehículo cuando una persona que está al volante no está en capacidad de conducir y también si tú piensas que no vas a tener esa condición, sé de tu volante, vas a ver que tendrás unas felices fiestas y pasarán muchos años disfrutando de tu vida con tu familia. Yo me comprometo a conducir sin efectos del alcohol. Yo me comprometo a conducir prudente. Yo me comprometo a conducir. Hablando de Darcy, tenemos que hablar que hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y tenemos que hacer hincapié, énfasis en los derechos humanos, claro, en el mundo, pero también aquí en Guatemala con recientes revelaciones que vemos en los nosocomios del país, también ciertas situaciones que se están dando. ¿Cómo estamos en materia de derechos humanos en Guatemala? Es un gusto para nosotros nuevamente recibir en nuestros estudios a Marco Antonio Sagastú Mejemel, es asesor de Derechos Humanos de la USA. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Bueno, Marco Antonio, te fuiste un tiempito a Marruecos a participar, invitado especial en este foro, en esta Convención de Derechos Humanos y ahora de vuelta en Guatemala en este día que estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Rápidamente, ¿qué significa este día para la humanidad? Es el cumpleaños de todos los seres humanos. Hoy me despierta el doctor Guerra Sarabia desde las 5 de la mañana. Marco, es tu cumpleaños. Le digo, bueno, de todos los seres humanos. Yo soy del 29 de abril, pero hoy es el Día de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el día de hoy la Declaración Universal de Derechos Humanos estamos festejando que se aprobó en la ciudad de París el 10 de diciembre de 1948. Y ahí aparece en su artículo primero, imagínense lo que aparece a nivel mundial. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Claro, todo el mundo tiene los mismos derechos humanos. En Arabia, en cualquier país del mundo es igual. Desafortunadamente hay países como Guatemala donde todavía hay gente que me dice, pero usted no me va a decir que somos iguales. Los hombres y las mujeres blancos de ojos celestes o azules o verdes valemos más. Ay, Dios mío, digo, pero eso lo dijo hace 75 años Hitler y por eso mató 6 millones de judíos, ¿no? No podemos pensar que en Guatemala continuemos así. Hoy es el Día de la Alegría, hoy es el Día para rescatar. Miren, y ahorita es importante, por ejemplo, ver cómo la comunicación social, lo que es el papel que están jugando en materia de derechos humanos. Porque a quienes no les gustan los derechos humanos, a los gobiernos. Mire, por ejemplo, sale opacidad en el uso de guatecompras. Aquí el gobierno quisiera que no hubiera ni existiera guatecompras, que no hubiera límites, pero los derechos humanos ponen límites. Es un mensaje de amor hacia la dignidad, hacia el prójimo, hacia cada persona, pero también...